hola hola mis amores bienvenidas a mi canal como están espero que todos se encuentren bien en el día de hoy les traigo otro videito más para ustedes de maquillajes de ojos para navidad en el día de hoy les traigo diferentes videitos y diferentes fotos así que espero que el videito que yo hice hoy les guste y este videito es para todas estas chicas que quieren verse bien nice en este en estas fiestas que quieren verse diferente también extravagantes este videito es para ustedes así que espero que les guste denle like si les gusta y por favor no se olviden de suscribirse si son nuevas para que puedan ver todos los videitos que subo diariamente para ustedes y 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 el y y y y y y pero no todo queda ahí, sino que el glitter también se utiliza para crear maquillaje lleno de estilo y brillo. Si quieres lograr un maquillaje súper perfecto en esta fiesta, no te olvides de ponerte unos maquillajes que sean bien brillosos, que sean de diferentes colores y te vas a ver súper hermosa. Gracias por ver el video. 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 ¡Chau! 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 ¡Chau!